Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diminuto a Profit Fog con Draco y la Mouse Y el anterior episodio fue el primer episodio que no es muerto, Zapi, Zapi Vale, voy a tratar de ir a Pisces antes de que sea de noche, igual el sol está demasiado bajo Como para que no sea de noche y esos spawns de ahí arriba no son... No son la mejor forma de concretar nada, ¿sabes? Igual tendría que ir primero al slime, pero como sé que puedo conseguir muchas bolas de slime ahí abajo Y las bolas de slime son... Hay jefes del mar ahí adentro No sé en qué estaba pensando o si esas cosas siquiera spawnean sin agua El sol, no sé si está saliendo o está ocultándose Hay una cantidad de enemigos acá adentro Ah, que no es la... ¿Es la prisión? ¿O es simplemente...? ¿Dónde está la puerta de esta cosa? Porque yo no me voy a poner a picar obsidiana con un pico de hierro Vale, estoy... Sigo mal de la garganta, ¿eh? Como pueden ver es un mundo extraplano que yo le quite toda la parte de abajo Y... Esto es lo que viene siendo experiencia fácil, ¿no? Vale, uno... Estoy viendo si hay agua por algún lado Me parece ser que no... Creo que eso de acuario Bueno, llamo de loco... Dame palo... Esto es como un parkour... Bastante... Bastante nervioso... Estoy yo, el parkour no... El parkour no... No tiene la capacidad de estar nervioso... Pero ese spawn lo voy a dejar ahí porque... Creo que hace arriesgarme demasiado... Y esto no sé qué es... Así que... Es lápiz lazuli, ¿no? Es lápiz lazuli... Me pone tan nervioso la gente que dice lápiz lazuli... Creo que lo dije en varios vídeos ya... Vale... 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 Y queda Sagitarius... Vale... Aquí no hay cosas muy... Muy importantes... Esto es... Son bloques de la plazuli... Que me... Creo que me van a servir para encantar... Me está poniendo muy nervioso la puerta... Ya lo dije en el capítulo anterior... Vale... Listo... Este episodio no... Puede que sea más corto... Porque mi garganta no está... Eh... No lo está soportando... Así que será un capítulo más corto de 20 minutitos... O 22 minutitos... Creo... Y... Eh... Paremos la mano porque... Chicos... Mi garganta está llegando a un punto que no... Eh... Está dando tregua... Y creo que hoy tengo que grabar... Vale... A la noche... No es... No es lo mejor... Yo ahora voy a ver si puedo... Dormir... Y que se me recupere un poco la garganta... Porque estoy bastante... Bastante jodido... Vale... Lo que se dice... Me está... La puerta... Eh... Si... Si ustedes ven que me levanto... Y de repente escuchen un ruido fuertísimo... Es que me canse... Vale... Porque hay puertas... Y puertas... Aquí había algo importante... Pero no me acuerdo qué era... Vale... Tendré que haber traído antorchas... Segunda vez que lo digo... Eh... Este lo hice yo a mano... ¿Está bien? Esperen un minutito... Solventado... ¿Está bien? Nervioso... Pero solventado... Estoy escuchando el juego... Así que no hay problema... Eh... Vamos a picar aquí... Y a ver qué hay aquí... Vamos a entrarle por la oreja... A mi obra maestra... Hola obra maestra... ¿Qué hace usted por aquí? Ponerme esto... Y... Vale... Le salte en frente... Porque no quería que me tire para atrás... Porque no se... Ostras... Alta caída ahí ahí... Eh... Yo no me acuerdo de esto... Vale... Y aquí no hay nada... Esto es tan troll... Que no hay nada... Pero si... Ustedes ven que hay una abertura ahí... Yo este... No lo rellene mucho... Porque quería que... Algunos incautos digan... Eh... La mano se hizo mal el mapa... Pero... Dentro... Hay... Esto... ¿Qué les parece? Eh... Yo lo sabía de antemano... Pero aquel que sea... Poco intuitivo... Y... Poco trabajador... Mental... No... No es esa la palabra que estoy buscando... Pero... Háganme caso... No me hagan tener que buscar una palabra... Y creo que arriba no hay nada... ¿No? En efecto... Creo que arriba... No hay nada... Porque yo veía desde arriba esta cosa... Y nada... Así que no... Eh... Voy a ver qué hay abajo... Porque no me acuerdo... Pero... Necesitan truchas... O no... O no... No voy a ver lo que hay abajo... Porque es una caída... Bastante importante... Creo que el cuerpo... Lo voy a tener... El cuerpo de caballo... Lo voy a tener que hacer... Se me va el Shuggernaut... Vale... Y ahora tengo que volver a la casa... Que está allá... Madre mía... Esto... Es... Uff... Ni siquiera lo empecé... Y ya me estoy cayendo... Me iré... Voy a hacer un viaje... Bastante jodido a la casa... Un viaje de... Carcurianos... Parcurianos... Perdón... ¡Qué tensión! Vale... Voy a subirme un poquito el renderizado... Vale... Disculpen si me quedo callado... Pero... No quiero que por un lagazo... Pasen cosas feas... Vale... 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 Bueno... Interesante... Voy a ver que hay un zombie... No uno... Varios... Mucho bicho cerca mío... Y no es... Lo mejor... Vale... Hay un esqueleto... Miren... ¿Dónde está... El esqueleto...? Es un esqueleto... ¿Eh? ¿No será... El esqueleto mejor posicionado del mundo? ¿Digo yo? No sé... Vale... Voy a tratar de llegar a la pata... Y ir rompiendo pata a pata... Y llegando... De última... Tengo bloque... Pero... Si rompo así... Supuestamente... Bien... El bicho este... Me está poniendo... De un malfario... Que no sé si es un esqueleto... O qué es... Ah... Dos esqueletos... Perdón... Perdón... No... Son dos esqueletos... ¿Eh? Vale... Voy a hacer una cosa... Donde me peguen estos... Bichos de abajo... Eh... Estoy muerto... Ah... Y se están moviendo conmigo... Vale... Vale... La... Inteligencia... Artificial... De Minecraft... Uno casi empuja al otro. Están a esto de empujarse entre los dos. Mírenlos. Vale. 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 Safe. Listo. Vámonos para abajo. Bueno, desde aquí, porque esto casi me... Esto, más que ponerme contento, me trauma. Listo. Vale. Casa. ¿De dónde? 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 No podían hacer... No podía hacer un regreso más tranquilo. Digo yo. Un poquito más tranquilo. Un pelín más tranquilo. Vale. Acabo de ver un creeper. Es un creeper aquí. No. La casa no. Vale. Yo decía que ese cofre ahí... Igual esté un poquito de más. Yo no me estoy creyendo que me haya... Bueno. Tengo más material. Muy a mí. Me hiciste un favor. Vale. El tema. Tenemos... Para empezar a hacer encantamientos, no tenemos librerías. Eso hay que modificarlo. Pero... Podemos empezar a hacer nuestros primeros encantamientos. Tenemos el War Book. Todo esto lo meto aquí dentro. Eh... Y la mesa de encantamientos que la voy a poner en el piso de arriba. Esto lo tengo que... Perdón por la... Por la tos. No puedo hacer absolutamente nada. El piso este... Voy a tener que buscar lana verde en algún momento. Porque no lo quiero así. Vale. Aquí lana... Bloque de lápiz azul y lana azul. Bueno. Voy a tratar de... Vale. Esto no va aquí. Me imagino esto va... Aquí. Esto lo quitamos de aquí. Y ponemos aquí. Y este aquí. En serio. La garganta. Está llegando a un punto... Demencial. Pero... Quiero encantar. Vale. Eh... Supuestamente son dos. Esto aquí. Y... Vale. Necesito lápiz. Lápiz lazuli. Los que me dicen lápiz lazuli. Me ponen con los nervios. Un dos. Se viene el primer encantamiento. Vale. Voy a encantarme el hacha. El hacha primero. Porque no es... Es con lo que estoy golpeando. Y puede salirme tanto. Algo para golpear como para... Irrompibilidad tres y... Eh... Vigor. Vigor. Edged. Errompibilidad tres. No sé qué es Vigor. Ni sé qué es Edged. Pero... Eh... Ahí está. La vaca. Supuestamente esta. Me va a llenar los cubos de leche. Y... Eh... Me quedan diez minuticos... Para ir a algún lugar. Vale. Que Dios quiera que en esos diez minuticos... No me cargue el cubo entero. Ok. 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 El Ender Chess este está muerto. Así que no lo necesitamos. Eh... Bloque de Slime... No. Pero el bloque de Slime... Voy a necesitar bastante tiempo. Yo me lo jugaría a ir allá. Porque son unos establos. Que flipas. Voy a ponerme la visión nocturna porque no sé si lo que está ahí... Voy a ponerme la visión nocturna a dormir y ver como se prende fuego un bicho ahí arriba porque es lo que más orgullo me da. Eh... La cama estaba aquí y me la explotaron. No. Ahí está mi cama. Oh, muy bien. Me... Me volaron una cama. Eh... Voy a ponerme la... Llevarme bolas de nieve porque como no tengo arco... Podría ser un arquito pero no me lo quiero jugar. Eh... Quiero ver... Si puedo. No. Quiero ver... Quiero ir allá. Acá. Que es el establo. Que no deben de haber muchos mobs. Acuérdense de estas palabras, eh. No deben de haber muchos mobs. Creo que al pollo. No sé si fui al... No, no fui al pollo. Vale. Voy a ver si me puedo quitar de encima el esqueleto. Vale. Cae. Si. Cayó. Cayó o no cayó. Si cayó. Creo que cayó. Tan mala suerte que cayó aquí. Hay más ovejas aquí abajo. Así que no hay mucho problema. Allá había un faro. Veo un faro. Y quiero ir aquí. Que era un establo. Se me llenaron los buquets de leche. Así que... No... Tendría que haber tanto... Esto es lana negra. Igual... Tendría que... Bajar y esquilar un par de ovejas. Voy a aprovechar. Así voy a buscar más comida. ¿Y cuánto tiene daño esto ahora? 5 de daño de ataque. No sé si... Si era bueno o malo. No... Yo no podía entrar aquí normalmente. ¿Y esta poción de qué es? Frasco con agua es. Me trajo un frasco con agua, eh. Ok. Hola señoras ovejas. ¿Hay una? Madre mía. ¿Qué pasó? Se le bajó el poder el paun. Toma. Toma. Listo. Tenemos un mutón. Y uno de lana más. Que no es mucho pero... Ahí está. Voy a poner esto aquí para que no se escape. Creo que lo hice mal. Ahí está. Vale. Aquí está mi horno. Que creo que no me dejé nada. Nada. Igual este episodio dura lo que tiene que llegar. Eh... Listo. Ponemos la lana que conseguí. Es uno de lana. No. No quiero desperdiciar en bloques. Porque sé que en este momento... Es todo bloque lo que hemos explorado. Pero... Eh... Voy a dedicar un episodio a... Un entre episodios a... A quitar bloques. Y hacerme un... Un spawn o un lugar de bloques bastante importante. Desguasaría a la vaca. Eh... Haría una pequeña carnicería de este mapa. Y listo. Vamos a ver que tiene este lugar. Porque tiene una pinta bárbara. ¿De qué? Tiene una pinta bárbara. Eh... Hala. Que... Me acuerdo que la... La primera chica que me gustó en el jardín de infantes... En el jardín de infantes no. En la primaria... Uh... En la primaria se llamaba Bárbara. Que estaba Bárbara. No. Eso insiste. No. Era... A esa edad... No te importa... El exterior. Sino que te importa... Como es una persona... De lleno. Vale. Aquí... Supuestamente... Vi al humedarse. Esto es comida. Vale. Empezando... Por la base... Que esto es... Comida. Vale. Se saca más rápido con el aire. Vale. Hay... Spawn de caballos. Como dije yo. Bien. Y hay... Pollos. No sé por qué hay pollos. Pero hay pollos. Vale. Todo esto es comida. Así que nada, chicos. Eh... Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho... Y vacas. Pero la vaca no sé dónde está. Vale. Hay spawn de caballo. Caballo y caballo. Yo escuché una vaca y... Un... Eh... Pollo. El pollo está aquí. Pero cómo. Lo podría haber dejado... Aquí hay un cerdo. Que lo voy a dejar. Vale. Hay dos cerdos. Igual... Y aquí... Saco comida. Ok. Siguiente movimiento. Aquí hay puerta de valle. No sé por qué estoy rompiendo. Pero... Hay un gato. No hay nada más por aquí. O sea... Voy a dejar igual el trigo aquí. Porque sé que no... Igual... No sé si... Sí. En otro momento volveré. Pero... Eh... Vamos a ver qué hay por allí. Aquí abajo está el colegio. La juego. O sea... Arriba no hay enemigos. Hay antochos por todos lados. Me la juego. Porque aquí... Si mal... Yo no recuerdo... A la que no me traje conmigo. Me estoy matando. Vale. Voy a... Penetrar por aquí. Es un colegio... Eh... Hecho y derecho. Vale. El colegio y el establo. Vale. Mirá. O sea... Son todas aulas. Yo recuerdo haber puesto... Aldeanos por aquí. Pero no... Están. Si están. Vale. Los acabo de escuchar. Yo me acuerdo que aquí habían cofres. Pero... Me suena que en algún lado por arriba yo dejé un cofre. Ah... Aquí están los aldeanos. Un ultimador. Un golem. Un golem mazo. ¿Dónde aparezco? Por aquí. Uy. Pensé que iba a crecer por abrir una puerta, eh. No sé demasiado. Vale. Simplemente aulas. Parece que estamos en vacaciones. Nada. Hay escaleras. Eso sí. Por todos lados. Pero no... No quiero romper el colegio porque es delictivo romper el aula de clases. Vale. Lo digo porque... Ostras. Si, aquí hay. Aquí hay aldeanos. Estoy fijándome. Aula por aula. Porque... Ah, no. Esto está puesto para que los aldeanos no despawnen y se multipliquen. Muy bien pensado de la mano. Vale. Vamos a ver a los otros aldeanos. Hay una cantidad de aldeanos. Eso sí. Aquí abajo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Muchos aldeanos. Señor. Carbón. Usted. Cuero. No hay un cofre por aquí. Yo me acuerdo que había un tipo que hace películas. No hay cofres. Que hace películas que cada tanto yo los veo en una película porque me gusta como actúa. Que es muy singular porque hace una cara bastante extraña. Así. Actúa. Actúa así. ¿Vale? Allá está el pollo cerrado. Me parece muy extraño que no haya puesto un cofre. Pero arriba sí había un... un coso. Yo puse un cofre en algún lado aquí. Me parece muy extraño no encontrar nada. A ver. Habré pensado por ahí que el simple hecho de tener aldeanos era... Pues digo... O es que es suficiente para atraer a minecrafteros. Disculpen. Voy a romper una pared de un colegio. No te jode que es para hacer escaleras hacia arriba. Que en ningún momento alguien ha pesado en Nengi Nang. Vale. Eh... Por cierto. Ah... Terminé... No sé por qué... Tiene que ver esto. Pero terminé el curso... Va. Me faltan un par de clases. Estoy por terminar el curso de japonés. Voy posiblemente a hacer uno de cocina. Que me gusta mucho... Vale. Ahí está el faro. Que me gusta mucho cocina. Aquí hay algo raro. ¿Vale? ¿Por qué esto...? Sí. No he puesto... Nada. Me parece extraño porque es el típico lugar... Donde yo dejaría algo oculto. El faro puede ser. Pero no... No me suena. Me quedo con el faro. Ahí está la mamá de Hawk. Eh... Y nada. Dejaré el episodio por aquí. ¿Qué es esto? Un mono. Ah... El mono. Vale. El mono del zodiacochino. Ah... Y ya me acordé. Ahí hay una troleada bastante importante. Eh... Tendré que ir en el episodio que viene. Tengo que ir también al... Al slime. Vale. Vale, chico. ¿Cómo llego hasta aquí? Ah, que ya suben. Que ya suben. Mira tú. Qué interesante. Tú eres el primer erudito que se le ha dado por subir hasta aquí. Vale. Voy a hacer unas escaleras hacia arriba porque esto se puede petar de enemigos por cómo está... Por cómo está construido. Y no me la quiero jugar. Vale. Y voy a hacer unas escaleras así. Porque se ven desde lejos que la mouse pasó por aquí. Igual medio tonto yo por construirlas así. Pero bueno. Que se me va el dedo cuando... Se me va la flapa cuando me pongo a construir. Lo sé. Lo sé. Y más cuando me dan cosas de más. Y yo digo, bueno. Pues yo que tengo de más. Voy a gastarlo todo. Y me quedo sin nada. Típico. Que por cierto. Los mapas que hago yo. Como ven ustedes. Yo estoy utilizando la lógica de hacer las cosas con media cabeza. Vale. Cabeza entera no. Porque yo no hago las cosas con cabeza entera. Eh... Tengan en cuenta que yo todos los mapas hago para que... Los hago para que sean un reto. Tanto los packs de mods como los mapas. Por cierto. Tengo que subir un pack de mods a media fire. Que me lo piden mucha gente. Me lo voy a poner a hacer. Eh... Ahora cuando termine. Tengo otro trabajito más pero... Me lo voy a poner a hacer. Así que... Nada chicos. Espero les haya gustado mucho este episodio. De ser así. Denme un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Para mucho más de Diminuto Apócrifo. Con... DRECO. Y la más. Un besoso. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau.